Ay, como camina esa morena ¿Cuánto siente el llamado del tumbador? Tumba, tí, 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 la vano matándole Igual, oye, esa nera es un dolor Un dolor ¿Cómo te suele haría el chacón? La que se fumó por cansa de Felipón Y vivió a la tan alta en Inglaterra ¿Qué pasó más chévere? Se fumó, se fumó, se fumó el brete No quiero brete ni chisme conmigo Oye, ¿quién ha visto el fiesta de gallina? ¡Cucaracha! No quiero brete ni chisme conmigo No quiero brete ni chisme conmigo No quiero brete ni chisme conmigo Díselo, güey, yo soy rey, rey, me conoce Mi chisme conmigo Del más guapo hasta el más pinto Mi tío, pa' ya quiere guapo Porque cuando llego, cuando llego, cuando llego Yo la la voy a ya Mi chisme conmigo Sal con el bailo y te hinto Ahora Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? Si no, si me Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? Si no, si me Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? A mí lo mismo me da Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? Una blanca, una china y una java Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? A mí no me importa, nada Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? A mí no me importa, nada Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? Como dicen los rumberos viejos Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? Cuando alcorpa los mares va Oye, ¿qué es el fiesta de gallina? ¡Ecuadero, un angayé!